Julio María Sanguinetti Coirolo, nació en Montevideo el 6 de enero de 1936. Es abogado, historiador, periodista y político uruguayo. Desempeñó diversos cargos gubernamentales. Fue tres veces diputado, dos veces ministro, senador y presidente de la República en dos periodos, 1985 a 1990 y 1995 al 2000. Miembro del sector vallismo del Partido Colorado, del cual fue secretario general en 1983 a 1985 y de 2004 a 2009. Autor de varios ensayos sobre temas de historia, contemporánea de Uruguay, la vida y obra de Pedro Figari, entre otros. Está casado con la historiadora Marta Canesa, con quien tiene dos hijos, Julio Luis y Ema Sanguinetti, y cuatro nietos. Reside en la zona de Punta Carretas, en Montevideo. Su tarea como periodista comenzó en 1953 con el seminario Canelones. Desde 1991 es columnista de la Agencia EFE y el País de Madrid. También es columnista del País de Uruguay y la Nación de Argentina. Ingresó al Partido Colorado en el año 1960. Tres años después asumió su cargo como diputado de la República, representando a Montevideo, su departamento natal. En ese entonces tenía solamente 27 años. En 1969 el presidente Jorge Pacheco Areco lo nombró ministro de Industria y Comercio. En 1972 asumió la presidencia Juan María Bordaberri y lo nombró ministro de Educación y Cultura. Renuncia después con la dictadura. Ganado el plebiscito, Sanguinetti se postuló por el Partido Colorado después de la dictadura en las elecciones internas de 1982. En esa ocasión se eligieron las autoridades de los diferentes partidos políticos y Sanguinetti ganó por mayoría. Al año siguiente fue designado secretario del Partido Colorado. Fue protagonista del pacto del Club Naval con los militares para la salida democrática, junto a otros dos partidos políticos, el Frente Amplio y la Unión Cívica, con la exclusión voluntaria del Partido Nacional. En noviembre de 1984 ganó las elecciones presidenciales. Sería el primer presidente constitucional elegido democráticamente tras 13 años de dictadura cívico-militar. ¡Gracias! 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 11 años de la ley militar se acabó en el edificio del Parlamento cuando el Dr. Julio Sanguinetti se acercó a tomar la oficina de oficina. Su Partido de Colorado, en el centro de la izquierda, se derrotó a los centristos blancos y la izquierda frente amplio, para ponerlo en el presidente de Uruguay. Los problemas su administración se enfrentará son enormes. Más de externa de desigualdad, la pobreza de la casa y un militares desigualdados, todos necesitan ser tratados con si la democracia es sobrevivir. Luego de su primer mandato como presidente, le entregó el mando a Luis Alberto Lacalle, el 1 de marzo de 1990, y se dedicó a su labor como periodista y escritor. A finales de 1993, volvió a postularse, y fue propuesto como candidato a la presidencia de la República. El 27 de noviembre de 1994, resultó otra vez triunfador el Partido Colorado en las elecciones nacionales, y volvió a ser electo presidente de la República Oriental del Uruguay. Asumió el 1 de marzo de 1995, hasta el 1 de marzo de 2000, cuando le entregó el mando a otro Colorado, al Dr. Jorge Valle. El invitado de hoy es el Dr. Julio María Sanguinetti, que vuelve al ruedo político otra vez, para las elecciones internas de los partidos 2019. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende, depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Bienvenido, Dr. Sanguinetti Amel. Encantado, una vez más. Últimamente he estado, bastante veces, estuvimos en noviembre, cuando estábamos haciendo la pretemporada. Exacto. Habíamos largado ballistas, por ahí por junio, pero no habíamos definido si nos íbamos a alargar a candidato o no. Todavía los tenía todos tranquilos, diciendo, espere, el muchacho, no se apunen. Bueno, no hubo ninguna otra solución política, me decidí y aquí estoy. No me arrepiento porque el partido ha levantado, el partido ha crecido, el partido está resurgido. Hemos salido de aquel clima de pesimismo, hay mucha alegría, mucha alegría, felizmente. Sí, creo que uno encuentra. Y a su vez, mirado desde el punto de vista del análisis político, hay dos hechos muy relevantes en los últimos siete ocho meses. Uno, el resurgimiento colorado, porque pone en el tapete la posibilidad de la alternancia en el poder. El partido blanco, todos sabemos que tiene un sólido piso, pero solo no gana. Si el partido colorado no crece y no consolida este crecimiento, no hay alternancia. Yo creo que lo va a lograr. Pero eso es fundamental y decisivo, es un hecho cualitativo. El otro hecho cualitativo fue Astori, el rechazo a la candidatura de Astori y la declinación de ese grupo moderado, que mucha gente, aún sin ser del frente, votaba para evitar males mayores. Y bueno, creo que no pagamos la deuda externa, y todas aquellas locuras que dijo el frente siempre, y que mucha gente sentía que de algún modo Astori era el freno para ellos. Y en buena parte lo fue, en buena parte no lo fue. Pero ahora mismo él, hace pocos días, reconoció, digamos, grandes fracasos del frente. Incluso algunos del mismo, porque cuando él dice que no pudo conservar la calidad del gasto, está diciendo que, bueno, tuvo que soportar el desfilfarro. Cuando admite que la corrupción también es igual al frente. Y también, y sentirse a por aludido, y le contesta. Es decir, que está reconociendo esa situación. Y lo del desfilfarro es evidente, que él lo que estaba pensando era en el Mides, y los excesos del Mides, no la parte sana que puede haber. Pero es evidente que estos dos hechos son muy importantes, porque está el tablero, porque el Partido Nacional venía fuerte el Frente Amplio, en las encuestas no venía tan fuerte. Pero ahí hay la ilusión óptica. El Frente Amplio nunca iba a bajar desde el 37, 37, 38, 200. ¿Y el desgaste propio del poder, doctor? Sí, lo hay, lo hay. Pero tampoco era para que le dieran 25, 26. Entonces ahora dicen, está creciendo el Frente. No, no, es que está creciendo. Antes no hablaban. Son cosas que las encuestas no interpretan bien. Y la gente menos, porque la enloquecen. Entonces la gente se ata a la última encuesta, dice, las encuestas dicen qué. Y compara una encuesta con otra entienda. A ver, ¿no? Entonces, son cosas muy... Pero lo que sí veo como relevante este ascendente es la declinación del grupo Astori. Porque uno dice, bueno, el socialismo tendría que ocupar el lugar más o menos moderado. Hace su congreso, se radicalizan también hacia el viejo socialismo. Y se radicalizan fuerte. O Lester, más impuestos. Si Vila, volvamos a la filosofía de seguridad del primer gobierno, Vázquez, cuando alargaron los presos, cuando hicieron todo aquel desastre que generaron, con la vieja teoría obsoleta de que la sociedad es la responsable y que el delincuente es la víctima de la sociedad capitalista, es la que lo tiene que tratar y preservar, ¿no? Bueno, todo aquel desastre. Entonces, uno dice, el Frente ha cambiado muchísimo ahora. Hay un cambio cualitativo. Ya no están las tres figuras. Claro, las figuras y plazas. Pero tampoco está el sector moderado ahora. Astori está intentando revalorizarlo, pero ya sabemos que carece hoy de la influencia que tuvo, ¿no? Es el hombre que manejó 15 años el gobierno, de hecho. Es la continuidad. Hoy le estuvo con los dos básquez y con Mujica. O sea, entonces, que él diga cosas como esas que acabamos de señalar o que diga que en la educación no pudieron avanzar un gobierno que se presume progresista, que se presume de izquierda, que reconozca que no pudo avanzar en la educación, es muy grave. Y él lo sabe, más de una vez lo ha dicho, le puso mucho dinero en la educación como ministro y la respuesta no vino. Los resultados no aparecieron. Es decir, que el sistema es lo que está mal. ¿Nunca tanto se inventó en educación y en gobiernos del Frente Amplio y ha dado resultado, doctor? Porque está todo mal. O no todo el plata se arregla. Porque está todo mal, porque es un error. Acá se debate el presupuesto y se debate la autoridad. Y él manda, quien traslada, y él nombra, y el dinero. Y no es así. ¿Quién discute programas? ¿Quién discute la orientación de los programas? Nadie. Nadie. Y ahí para mí hay un punto central. Central. Porque todo lo que son textos, libros que se usan, prédica dominante, no está apuntando hacia la inserción de los adolescentes o de los niños antes en este mundo global, competitivo, de mercado y de democracia liberal. no. No. Se está dando un mundo crítico, se da una visión internacional anticapitalista. Habló predominante, no quiere decir que todos sean iguales, pero el resultado es muy negativo. Y a su vez, las gremiales, que tienen una cuota de poder muy grande, no aceptan ningún cambio metodológico, el más chiquito. La elección de hora, famosa, ¿no? que se hace toros ahí. El Montevideo es un aquelarre, los profesores amontonados, es inhumano, es humillante. Pero a su vez, eso es establecer que no hay continuidad. En el interior son un poco distintos. Pero Montevideo y Canelones, es clarísimo. Nunca hay una comunidad educativa estable, con un director estable, con profesores que estén años. Pero si cada año elegimos, y me voy para donde más me conviene, o me voy para allá. Y la actual autoridad intentó cambiarla. Es decir, bueno, hagámoslo cada dos años. Se armurió bárbaro, vamos para atrás. Entonces, hay un freno al cambio de la educación. Y eso es el remanente ideológico de una utopía perimida y fracasada. Es lo que nos tiene lastrados e hipotecados en seguridad, en lo internacional, en lo económico y en lo educativo. En lo internacional, doctor, la América Latina está perdiendo poder de izquierda. Están ganando los gobiernos, los candidatos que no son de izquierda. Ahora, es buena señal que Brasil y Argentina estén tan debilitados económicamente. Esto nos puede cambiar un poco la mentalidad. Y la gente dice, ¿para qué cambiamos si no han sabido manejar la economía? Era mejor antes. Y del populismo latinoamericano nace en la Argentina. Nace con Perón. El populismo latinoamericano tiene una característica opuesta, diría yo, habla de los populismos europeos. Los populismos europeos son siempre expresiones de crisis. Empezando por Mussolini y siguiendo por Hitler. Aquí, desde Perón, los populismos son hijos de la prosperidad. Viene un gran momento, una gran euforia económica, repartimos, 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 después se cae. Cuando se termina, el precio del petróleo, por ejemplo, o el precio acá de las hojas y la carne, pum, viene la caída. Y entonces tiene que venir un gobierno serio a arreglar las cuentas. Y los otros, desde la vereda enfrente, diciendo, ¿vieron? ¿Vieron? Cuando estamos nosotros... Y eso está pasando en la Argentina, reclama a la Cristina ahora. Pero es el, digamos, hace 70 años de la Argentina por no seguir hasta antes. Pero digamos, del 45 hasta aquí, del 45, el siglo pasado, hasta aquí, estamos hablando de 70 años, ese es el drama. Y del de Venezuela también. Y alternavo el poder por eso, entonces. Pero Venezuela también, Venezuela también. Fíjese, gobierno de Pérez Jiménez, militar, subió, subió por una euforia populista. Cayó cuando se cayó el precio del petróleo. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. El propio Carlos Andrés, Carlos Andrés Pérez, que hizo un gobierno eufórico en la primera, en su primera presidencia, en la segunda le tocó el rol contrario. Agarró el país necesitado de arreglos de orden. Los hizo, hizo no, ahí saltó Chávez, ahí saltó Chávez. Viendo a Uruguay, el fenómeno Sartori, yo no lo quiero hacer entrar en otras tiendas de otros partidos, pero cabe analizarlo. El fenómeno Sartori y el fenómeno Talvi. Son dos fenómenos jóvenes, salvando las distancias y las diferencias, doctor, ¿no es cierto? Pero Sartori empieza su actividad política en Uruguay recorriendo el país, profundamente, caminando, los ciudades, los pueblos pequeños, las ciudades pequeñas, y después en su presentación establece que puede crear 100.000 puestos de trabajo. ¿Es serio ese planteo? Bueno, mire, en el qué siempre estamos todos de acuerdo, más puestos de trabajo, tarifas más bajas, menos impuestos. El desafío de la política es el cómo, no el qué. El qué es fantástico, porque no 200.000. Bueno, se puede, ¿no? Bueno, es decir, el tema es el cómo. Dígame cómo es que va a manejar el déficit fiscal tremendo que tenemos, 2.500 millones de dólares todos los años, ¿cómo va a manejar una deuda externa que se vino de 13.000 millones a 40.000 millones y que genera una cantidad como la anterior, digamos, de intereses? ¿Y cómo? ¿Y cómo hace para, sin caer en la caída del grado de inversión, que le va a significar más intereses y la caída de las inversiones para generar esos puestos de trabajo? Yo digo que se puede decir con solvencia vamos a apuntar a ordenar la economía y al mismo tiempo paralelamente a ir de a poco apoyando aquellas actividades productivas que regeneren el ritmo económico del país. Y eso pueda ir generando puestos de trabajo. ¿Serán 10.000 o 50.000 en el periodo? No lo sé. Pero eso es posible, es posible que tenga empleo. Pero ahí nos vamos a topar con realidades tremendas. Yo hace un mes más en la expo activa ya hablé del tema Petrobras con muy poco eco. No, no, no. Yo hablaba y decía señores estamos en una me miraba digo no estamos discutiendo ocupaciones estamos discutiendo el poder de los soviets del siglo XVII de Lenin la táctica leninista el sindicato obrero desplazando a los propietarios y usurpando bueno fíjese hoy con la empresa más grande de Brasil Brasil nuestro enorme socio bueno y vuelvo a decir me he pasado insistiendo digo acá hay un riesgo enorme bueno felizmente ayer un juez puso las cosas en su sitio a pedido de la empresa pero el ministerio de trabajo es escondido atrás estamos cumpliendo estamos cumpliendo órdenes judiciales pero como usted no está convencido de que eso no puede ser usted gobierna usted señor ministro no está convencido de que con juez o sin juez usted lo tenía que desalojar y asegurar que la empresa la administración de la empresa pueda funcionar y ahí va la pregunta ¿cómo vamos a generar empleo cuando generamos ese 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 estimulo a toda inversión por los conflictos por los por los excesos por los por los excesos porque estamos hablando no del conflicto normal que en todos los países las ocupaciones por ejemplo estamos hablando de las ocupaciones y en este caso de la toma de poder de la toma de poder esto no tiene casi precedentes el único parecido es de la imprenta Bani que terminó cerrada y legislada ¿y hay que legislar en torno a las ocupaciones? no, no, no hay que legislar hay que aplicar las leyes la justicia tiene que actuar pero ese gobierno la policía es el gobierno el gobierno no tenía por qué esperar al juez tenía que haberlo hecho antes pero muy bien una vez que se hizo y una vez que se aplicó tiene que el gobierno ser claro tiene que ser claro decir señores esto es ilegítimo de la A hasta la Z toda la visibilidad es una mala señal doctor como se hace como se hace después para generar empleo sin inversión usted va a invertir no estamos hablando del superinversor no, no inversor normal comercial industrial uno dice bueno para un poco si a Petrobras le fue así irme a Uruguay a invertir o aún el uruguayo o aún el uruguayo el uruguayo dice mira si a Petrobras le fue así que quiero dejar para mí que no soy Petrobras y que no tengo un país enorme detrás es mala señal doctor pero pienso ese es un modo de destruir empleos ese es el modo más efectivo de destruir empleos porque es el modo que lleva al desaliento de la inversión el fenómeno este Petrobras y que ojalá termine de una buena vez termine de una buena vez son justamente las cosas que tenemos que sacudir de la cabeza salirnos justamente como recién decíamos de las telarañas sobrevivientes de un socialismo fracasado y enterrado no solamente el tema impositivo y tributario que tanto reclaman y la competitividad corren o generan desempleo doctor entonces también estas cuestiones sindicales las cuestiones los excesos sindicales como todo exceso sin ninguna duda genera desempleo porque reduce el aliento inversor y reduce también la voluntad de ofrecer un puesto de trabajo más últimamente ando por todos y todos los empresarios que veo no grandes estoy hablando más grande gente que tiene una empresa de transporte una empresa de camiones y todos me dicen no antes de tomar un funcionario pienso cuatro veces pienso cuatro veces eso es malísimo eso es malísimo porque el individuo siente que puede estarse alquilando un problema por eso entonces es difícil cómo conseguir esos impuestos de trabajo en estas condiciones y bueno por eso hay que hacer una labor de ordenamiento y de sinceramiento decir las cosas como son y decirle a la gente la verdad no caer en el optimismo en el que cayó el pobre Macri que no enfrentó a la Argentina la realidad nosotros estamos hipotecados la seguridad social está en riesgo lo dijo el presidente mismo lo dice lo dice lo dijo entonces los jubilados debieron estar más nerviosos de los que están porque están en riesgo lo dice el propio gobierno eso sí no quiero calificar pero que un gobierno desde hace dos años diga el próximo gobierno va a tener que arreglar la seguridad social ah el próximo gobierno ¿por qué no empezamos ya? ¿por qué no empezamos hace dos años? ¿por qué no empezamos hace un año? ¿por qué no empezamos hoy? tal vez ah, volvemos al tema no debíamos no debíamos yo diría Sartori y tal no son fenómenos iguales Sartori es un muchacho desinsertado del país que hizo su vida por afuera y que un día muy bien sintió el compromiso de venir al país así me lo ha contado él personalmente y viene bueno es un todavía no sabemos quién es Sartori sabemos que es simpático sabemos que está haciendo una campaña con dinero fenomenal yo digo yo no encuentro los carteles ni en la carretera ni en ningún lado a nosotros no es muy difícil y bueno pero él está haciendo una campaña bueno tiene su dinero que lo gaste lo que no me gusta es que está haciendo propaganda violando la ley pues la ley establece 30 días para hacer propaganda siempre se ha aceptado el anuncio del acto lo de Sartori evidentemente va mucho más allá de anuncios de actos y eso no me gusta eso no me gusta ahora ¿quién va a ser? bueno ya veremos cuando estuve con él yo le dije mire usted no va a poder ganar la interna me dice no, no mire que tengo está, está, está está, está estaba muy optimista es muy difícil la interna lleva mucho tiempo no va a haber voto de opinión vota el 50% de la gente o algo así la interna blanca viene hace muchos años ya armada usted va a pecar en esa pecera pero de ahí para ganar no veo pero lo que tiene que tener es paciencia porque la política requiere paciencia bueno muy bien o sea es un fenómeno distinto Ernesto Ernesto es una figura académica fundamentalmente tuvo algún pasaje como técnico por el Banco Central es una figura del orden académico del análisis económico del análisis social ha transitado siempre la actividad privada salvo ese pasaje que decimos y bueno y luego se vuelva la actividad pública y eso es muy bueno y le está haciendo un buen aporte al partido naturalmente un buen aporte al partido solo Talvi no podría aumentar el caudal electoral del partido colorado por eso salió usted no Talvi todavía no había salido cuando fundamos Vallistas Talvi no había salido todavía no había salido salió usted primero todavía no había salido así la fundación de Vallistas precipita a Talvi a Talvi a otro grupo que estaban por allí no no entonces yo creo que ha hecho un aporte muy interesante su vía creo que va a ser otro aporte interesante distinto de otro ángulo pero uno no tiene estructura es totalmente nuevo no tiene medios pero es conocido por la gente y la gente respeta la prédica de él bueno y en otra punta Pepe Amorín bueno es político tradicional también está haciendo su aporte y le aseguro que va a sacar más votos que lo que dicen las famosas encuestas ¿me permite una pausa breve? encantado enseguida volvemos de según como se mire todo depende depende de que depende de según como se mire todo depende depende de que depende hola doctor quiero preguntarle sobre las jineteadas se ha instalado el fenómeno en el país con dos caballos que se murieron en el prado como usted sabrá ¿qué hay que hacer? bueno mire los caballos se murieron y es muy triste para quienes podramos los animales en mi casa en uno de esos facebook live que hacemos me preguntaron qué opinaba de las mascotas y dije yo no tengo mascotas en mi casa hay miembros de la familia hombres mujeres y perrunas son señor perro y señora perra no son mascotas no son mascotas son miembros más de la familia mascota parece que es adornito en nuestra casa no son adornitos los animales ojalá tuviéramos caballos si tuviéramos tamaño aunque tengo una nieta que es loca por los caballos y que ha trabajado mucho por los caballos entonces uno parte de eso esto es una tradición una tradición gauchesa es una cultura para ustedes es parte de una cultura es decir una cultura rural ahí está es una cultura rural bueno es como que uno dice a uno le pueden gustar las payadas y si uno es un fino apreciador de la literatura y de la poesía bueno las payadas por la parte dice es un desastre esto no es poesía esto no es nada no pero es una tradición de otra cosa parecida a la poesía al rimado al enganche frase con france al humor a la cosa bueno esto es lo mismo ya sabemos que la doma o sea la domesticación del animal para responder a las órdenes no es lo mismo que la jinetia no es lo mismo que la jinetia la jinetia es un ejercicio de destreza en el cual arriesga el caballo algo y arriesga algo también el jinete y es una tradición que no tenemos por qué borrar yo lo digo claramente es muy urbanizada la opinión que haya que tomar recaudos para hacerlo lo más humano para que no ocurran excesos lo mismo que pasa con los rally los rally también han sido muy cuestionados por el esfuerzo que se le exigen al animal y que a veces el control no es suficiente lo digo porque también lo he oído en mucha gente lo que hay que hacer es buscar los mecanismos para que la jinetia no sea una locura de pronto suprimir la espuela por decir algo por decir algo pero en cualquier caso es una tradición histórica en nuestro mundo gaucho en nuestro mundo criollo que tenemos que respetar no todo nos puede gustar las mismas cosas es un espectáculo bravío bravío del hombre queriendo domesticar a la naturaleza ¿no? y de la naturaleza expresándose y el animal defendiéndose a través de un animal de un animal a un salvaje digamos y bueno eso es un fenómeno histórico ¿no? yo lo veo desde esa perspectiva me parece interesante preservarlo o en todo caso no me inclinaría nunca por la prohibición ¿cómo es un día del doctor Saguinetti en Montevideo cuando está en Montevideo en su casa? en Montevideo si es en menos cuatro ring ¿qué hace? escucha radio primero después de los diarios no, no si es como en los cuatro ring toma el despertador me pongo el equipo de gimnasia y me voy al caminador y unos aparatitos que tengo ahí ahí prendo la radio y camino ¿qué radio escucha? camino ¿por qué no lo quiere decir? no, no, no lo digo no tengo ningún problema porque salteo de una radio a la otra ¿hace zapping? constantemente constantemente estoy a veces en Sarandí a veces estoy en la oriental con Lesa a veces estoy en la 16 con Sotelo o sea que estoy saltando constantemente a veces a veces la rural quizás un poquito menos pero este siempre informativo no música habitualmente no, a esa hora informativo a esa hora informativo a esa hora informativo porque yo no miro mucha televisión porque no me da la hora de los informativos cuando uno anda a la calle entonces mi día es ese luego de el desayuno vendrá después después parte eso viene el desayuno un varón domado pongo la caldera para el agua del té de Doña Marta saco la la cajita de té pongo en el coso porque a ella le gusta no el té de sobrecito sino el otro en la rama pongo la cosa hago mi jugo naranja ¿se lo lleva a la cama o espera que se ve? yo tengo no, no, no en una época se lo llevaba a la cama pero después cambiamos los hábitos y viene ella y en 17 minutos preparé todo una gran rica y ahí leemos los diarios ahí leemos los diarios para mí sigue siendo un placer además de una información el papel es un encanto ¿y los diarios internacionales los de también online? ahora que se puede que sea accesible bueno el país de Madrid lo mire online siempre desde siempre y ahora estoy mirando online la nación y antes la recibía en papel en casa era un lujito que me daba recibí la nación quizá no viene o no es posible entonces quiere decir que miro la nación y Clarín ahí miro la primera página y me largo al título que vea más interesante y el país de Madrid más para lo internacional y ahí ya la otra cosa abro el mail abro el mail que es fundamental porque ahí estoy en contacto todo el tiempo la fluidez de la comunicación ¿usa el teléfono mucho el celular o no? no muy poquito muy poquito ¿para tuitear? no muy poquito ¿sabes por qué? porque justamente atiendo el mail atiendo el mail en casa hay quien atiende el teléfono las 24 horas entonces tengo teléfono tengo mail si empiezo con el teléfono me enloqueo ya que lo uso para llamar a uno para coordinar para coordinar no para tener conversaciones en lana para coordinar venir tal ¿y en qué momento se mete en el Facebook y en qué momento se mete a responder los correos? bueno no los correos todo el día todo el día todo el día tengo un rato contesto a las 2 o 3 horas por ahí voy escribo un artículo escribo algo para el correo de los viernes por ejemplo ahora estos días solo estoy escribiendo para el correo de los viernes porque a la nación y al país no le estoy mandando nada porque estoy en esta zarabanda de la campaña que me ha quitado ese placer y cuando tiene que salir la rutina se le cambia ¿no? pero igual la rutina se ha cambiado mucho porque ahora todos los días al atardecer y en la noche anda por ahí fíjese que tuvimos Melo el Río Branco y Melo el sábado tuvimos el viernes 33 tuvimos el jueves Ciudad del Plata Rafael Beraza y Esisla Polí estuvimos el día anterior Barro Blanco y Ciudad de la Costa el día antes toda la mañana en Las Piedras entonces no da la vida para otra cosa pero para no estar informado es muy difícil salir a hablar bueno surgen todos los temas mis fuentes de información como digo son las que dije y tiene algún secretario que le dice mirá Julio que dijo tal cosa fular hay gente que me dice y yo como normalmente no le contesto a nadie tampoco me preocupa mucho lo que dije no sé si es para bien o para mal me entero indirectamente por los periodistas ¿qué le pregunta? pero en todo caso sí me informo por esos medios lo que sí no me ato a las redes porque no se vuelve loco se vuelve loco de pierde mucho tiempo y la mitad no es válido y entonces eso la mitad no es válido uso yo sí el Facebook como digo lo uso yo para mis usos ¿y qué se encuentra con el Facebook? ¿con cosas que la gente que los medios no dicen? la gente tiene sí porque hay mucho personal hay mucho cosas como como la Gineteada que usted me dice las cosas llueven las cosas llueven gustos personales cosas de moda que aparecen está el cantante usted como lo veo ese tipo de cosas aparecen mucho son cosas que a veces quizás no se advierta la importancia además en el político uno tiene un fuero de atracción para el periodismo político le preocupa un puro y duro de política ¿no? nadie le va a preguntar por ejemplo del premio de Ida Vitale premio Cervantes eso lo maneja los medios de poesías que es fundamental en mi caso soy amigo amigo íntimo de toda mi vida de Ida Vitale su marido Enrique Fierro yo lo nombré director de la Biblioteca Nacional ellos vinieron de Estados Unidos para hacerse cargo justamente Enrique el marido de Ida de la Biblioteca fue el marido de sus últimas décadas un tipo bondadoso maravilloso excelente y el otro premio Cervantes también fue amigo mío compañero de redacción en el diario Acción nada menos nada menos o sea que digo nadie me pregunta esas cosas ¿por qué? porque uno el periodismo bueno lo político y que dijo Bulano y que ese tal y que el otro y que bueno pero en definitiva estas cosas también le importan nada también le importan también le importan porque a mucha gente le importan estas cosas ojalá que le haya gustado la entrevista no, encantado o quizá no le haya preguntado cosas que usted quería decir pero no, no por este camino hice una apreciación política me parecía importante de lo internacional que me interesaba más y todo lo demás detallí y además las entrevistas también tienen ese otro sentido me agrego una cosa a mí del ámbito cultural en Montevideo hay una exposición Picasso la recomiendo el de Melo que pasa estos días por Montevideo hágase un espacito hay una entrada no es demasiado cara pero es Picasso hay 50 obras de Picasso vale la pena mirar le cuento algo antes de terminar un melense hace muy pocos días le donó al Museo Histórico Regional de Melo una colección de acción que lo tenía guardado ah que bueno antes de irse a vivir a Montevideo se mudó y le donó al Museo que bueno así que si algún día viene con más tiempo yo tuve que recorrer la tuve que recorrer la información de la colección de acción la biblioteca nacional para mi último libro el que escribí sobre el tema Israel sobre el tema judío porque seguro todo lo que escribí de muchacho la mayoría sin firma si claro está por ahí está por ahí está por ahí además no es la época esta en que queda Torre Quintero no no antes había que tener biblioteca en la época uno en la maquinita ahí pum pum corregía dos cosas se iba el original si te he visto no me acuerdo claro si no había alguna tía vieja que uno recortara pero no iba a saber lo que yo escribí lo que no escribí salvo los firmados que eran los menos es cierto lo tuve que recorrer pero me alegro mucho si me alegro mucho y me acordé de usted en ese momento gracias muy amable que el blanco sea blanco que el negro sea negro que uno y uno sean dos porque exactos son los números depende depende de que depende de según como se mire todo depende depende de que depende de según como se mire todo depende como se mire en el vino voy a jeter